En el marco del mes de la memoria, hoy 20 de marzo. Acá estamos en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Fiske Roca y en la Semana de la Memoria. Convocamos, invitamos a la comunidad en general a participar de la radio abierta que se llevará a cabo en la plaza el día sábado 24 y posteriormente una marcha. Y un evento musical también en la plaza. Es importante participar en estas actividades. Estamos haciendo una recorrida por distintos colegios secundarios para invitar, sobre todo a la juventud, a tener conciencia de todo esto. Desde el observatorio, pero con otras organizaciones, las dos CTA, la CETEP, CCC, la UNTER, Bancarios, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Agrupaciones Políticas y Agrupaciones Estudiantiles, hemos presentado un proyecto contra la militarización en la región patagónica, tan anunciada por distintos funcionarios, sin que haya ninguna justificación real que así lo legitime y también contra la instalación de bases militares y la posible venida de personal que generalmente se le garantiza la inmunidad. También nos preocupa mucho el tema del aparato represivo. Creemos que cuando la dictadura hacía ejecuciones sumarias, hoy con el tema del gatillo FACI podemos también identificar algunas coincidencias. Por eso, cuando hablamos de memoria, verdad y justicia, estamos hablando de una cuestión con mucha dinámica, con mucha actualidad y que queremos que todos como sociedad tenemos que incorporar todos estos elementos, tomar conciencia para que ese dicho tan famoso de nunca más realmente se produzca y podamos tener una democracia sólida, fortalecida, con mucha justicia social. Y en el marco de estas jornadas de verdad, memoria y justicia, también el 23 inicia una muestra fotográfica en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que tiene como origen los juicios llevados en la zona. ¿Por qué hemos presentado este proyecto y contra la militarización? Porque entendemos que no hay ningún problema real como para que vengan militares o un paso previo, como puede pesar en este momento la presencia anunciada de 800 gendarmes, cuando no hay ningún conflicto de tal intensidad que justifique una intervención de esa cantidad de gendarmes que es una fuerza de seguridad. Nos parece importante, primero, siempre analizar las similitudes y diferencias que hay con la realidad. Me parece que es esencial decir qué pasó y por qué se hizo ese golpe del 76. Recordemos que hacia ese año la distribución de la riqueza en el país era prácticamente 50% para los trabajadores y trabajadoras y el otro 50% para los empresarios. Si hubiera un conflicto es otro mecanismo que tendríamos que usar para solucionarlo y no son los militares la fuerza preparada para poder resolver este tipo de conflictos. Estos son conflictos de seguridad. Entendemos que este conflicto hoy nos está dando, que en realidad se está anunciando que va a haber conflictos. Entonces le pedimos a los gobiernos que sean muy responsables al momento de tomar las medidas para no generar esos conflictos. No nos sirve provocar el conflicto y después militarizar la zona. Y por otra parte, bueno, las bases militares implica una desintegridad, una desintegración territorial. Nos hace parte de guerras de las que no formamos parte, no deberíamos formar parte, no son ajenas. Y además, si pretendiesen ingresar, intervenir en asuntos internos de nuestro país, sería aún mucho más violatorio de todos nuestros derechos y de nuestra soberanía. La inmunidad de personal civil y militar que ha participado en bases militares en otros países, como por ejemplo el caso Colombia, es algo muy discutido porque más que inmunidad se parece a impunidad y porque se han dado delitos de violaciones y de diversos otros tipos que aún permanecen sin ningún tipo de sanción los militares que han sido acusados y que han reconocido haber cometido esos delitos que en muchos casos son de bastante gravedad. Entonces, un dato más que elocuente es que uno de los objetivos de esa dictadura es darle más rentabilidad a los grupos empresariales y combatir a todos aquellos que buscan una mejor distribución de la riqueza. Entre ellos, el sector de los sindicatos, que fue muy golpeado en ese momento y que dentro de las similitudes, podemos decir que en esta época también son perseguidos los grupos sindicales. Gracias. 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 Gracias.